Música Bueno, dirigentes políticos del país, el presidente de la república, gente de todos los ámbitos, están reaccionando, dándole sus mensajes de condolencia a Nuria Piera. En este programa, en el chat, hay algunas personas que están manifestándose. Dice Celsa Elena, cuánto lo siento, que descanse en paz. Un abrazo fuerte a toda esa familia. Muy parecida paz para ella, dice Maris. Eso es lo único que tenemos, seguro. La muerte, siempre la gente dice esto. Norma Mancebo dice, qué pena que descanse en paz. Mis condolencias, dice Arelis. Lilian Taveras, muy buenos días. Buenos días para todos. Gracias por su mensaje. Gracias, Katy Vázquez. Muy buenos días por su mensaje de aliento. Y José Alba, que dice, bueno, en la cosa como es, todo el tiempo, muchas gracias. Y bueno, ahí están los mensajes. Escríbanos desde dónde están mirando. Y estaremos pendientes de los comentarios de ustedes en esta mañana. Les comunicaba al inicio de este programa que hoy se ha dado a conocer el fallecimiento de Sonia Piera, hermana de Nuria Piera. La única hermana que tenía, madre de dos hijos, falleció víctima de un cáncer que había padecido durante un año y tres meses. Había recibido atención médica, pero lamentablemente ya no hubo retorno. Y quiero pasar a otro tema para comunicarles. En el día de ayer, el presidente de la República, la presidencia, convocó a un grupo de periodistas de diferentes medios, todos los medios de comunicación. Estaban los directores de medios, directores de programas y esa gente que ellos llaman líderes de opinión y demás. Todos acudimos allá para escuchar algunos planteamientos del presidente de la República que estuvo acompañado de buena parte de su gobierno, de su equipo. Fue una conversación de poco más de dos horas, abiertas a las preguntas. Estuvo el presidente, el ministro de la Presidencia, la vicepresidenta de la República, el ministro de Hacienda, el ministro de Industria y Comercio, el ministro de Energía y Minas. Entonces, cuando yo le digo a los funcionarios y las competencias que tienen, ustedes podrán imaginarse de qué fueron los temas. Básicamente, en este encuentro con los periodistas, el presidente quiso responder todas las preguntas sobre temas puntuales, pero particularmente la figura del fideicomiso y la figura del fideicomiso con respecto a Punta Catalina. El presidente explicaba cómo era el proceso de Punta Catalina. Y bueno, ellos creen y sostienen primero que no se privatiza nada. El presidente fue reiterativo, incluso dijo un momento, yo pienso que, por ejemplo, cualquier partido de oposición y demás puede cuestionar, pero puede tomarme la palabra. ¿Cómo quedaría yo si digo Punta Catalina? No se privatiza y a poco tiempo se privatiza, entonces yo no sería una persona seria. Está mi palabra, o sea, está lo que estamos mostrando, decía el presidente, que es un mecanismo que garantiza la administración eficiente y que, de hecho, recordaba, dice, no lo inauguró este gobierno. Y explicaba que, por ejemplo, los peajes de República Dominicana están ahora operados por una entidad, de que es un fideicomiso, RD Vial, que está operando y dice, ustedes recuerdan lo que eran los peajes, eso ha mejorado. Habló incluso de que la tecnología que se está utilizando para el paso rápido va a ser cambiada para que sea más eficiente. Y explicar un poco, y dice, bueno, si hay algo que explicar, por eso nosotros pedimos la devolución del proyecto, si hay algo que explicar, si hay algo que añadir, todo siempre se puede mejorar y que por eso lo estaba mandando al CIES, Consejo Económico y Social, y que espera que ahí se dialogue y que ahí se converse sobre todos estos puntos. O sea, el presidente lo estaba señalando en ese sentido. Dice, bueno, este es el espacio idóneo y es el espacio donde se va a discutir. Habló, por ejemplo, de Pedernales, de la idea de un fideicomiso en Pedernales. Él dice, bueno, que daría la opción, por ejemplo, de que se vendan tierras. Si usted le vende tierra a una empresa, que usted dice, bueno, esta empresa que hace hoteles, le vendemos una tierra, pero entonces van a decidir cómo lo hacen, los tiempos, los mecanismos, el gobierno pierde el control, mientras que con la figura de fideicomiso, decía él, van a mantener el control. Evidentemente, y eso se le manifestó al presidente, solo la palabra fideicomiso es de difícil comprensión para la gente. Eso están los empresarios habituados a comprenderlo. O sea, tienen que explicar de qué se trata. Y él mismo invitó al ministro de Economía a explicar que en los próximos días tendrán algún tipo de material que de forma sencilla explique a la gente de qué se trata con la figura del fideicomiso. Muchos periodistas le preguntaron diferentes cosas. Uchilora, por ejemplo, estuvimos él y yo por el programa. Bueno, pues, Uchilora le preguntaba sobre las leyes que él ha dicho que van a garantizar, por ejemplo, que aquí se tenga un ministerio público independiente, una cámara de cuentas con esas garantías. Él dijo que lo del ministerio público considera que es un legado que le gustaría dejar a este país, un ministerio público independiente, que seguirá trabajando para eso, pero que eso está en una conversación, en un ámbito de diálogo y que va a respetar ese ámbito de diálogo que se aborde. Porque el 27 de febrero presentará un conjunto de leyes al Congreso Nacional, por ejemplo, se va a presentar una ley de hidrocarburos que va a tener algún impacto sobre el tema de los combustibles. Se va a presentar una ley para la Cámara de Cuentas, que de alguna manera supongo garantizará más independencia, pero también define más los roles de competencia de este organismo que es básico y que tanto daño ha sufrido. Esto porque todavía no ha salido el expediente, pero la Cámara de Cuentas fue un desastre. Va a presentar también sobre la ley de compras y contrataciones públicas. Hay algunas quejas de los procesos que pueden ser difíciles a veces, tortuosos y, por ejemplo, en cosas esenciales. Yo voy a poner el caso de los medicamentos de alto costo, que ahí andan las personas quejándose. Ayer se estaban quedando de la ley. El problema realmente no es la ley, deben analizarse los plazos, cumplir más con los plazos, el Ministerio de Salud adelantar, pero se reconoce que no menos de casi un mes se lleva a comprar un medicamento. Entonces hay que prever. Es muy difícil, por eso a veces uno se extraña de encontrar que hay procesos que se violaban en los procesos judiciales de ahora, procesos que son dentro del Estado Dominicano, que si eso no se agota, no se abre el proceso de licitación o de compras, y que se hacía, y que se hacía, que era como un concierto de voluntades en muchas instituciones para que eso pudiera pasar. Entonces son un conjunto de leyes, me recuerdo bien, la de hidrocarburos, Cámara de Cuentas, compras y contrataciones. Al parecer hay otras más que van a ser presentadas por el Presidente de la República el día 27 de febrero. De modo particular yo le pregunté, y me tocó al final ya casi preguntar al Presidente, le pregunté sobre el tema de los combustibles, el costo de los combustibles, porque el Presidente había referido que si tuviese un Petrocaribe no tendríamos combustible tan caro, y entonces le pregunté en ese sentido, porque hay un hecho cierto, y es que el incremento de los combustibles tiene un impacto en el salario real de la gente, tiene un impacto en el costo del pasaje, tiene un impacto en lo que cuestan los productos, y se ha dicho mucho de los productos básicos, por ejemplo, que se incrementan. El Presidente dijo que ellos están trabajando de manera muy seria todas las semanas, hay reuniones de control, están trabajando porque les preocupa el impacto que pueda tener un incremento en los precios de combustibles, por ejemplo, para la ciudadanía. Que las razones que motivan la inflación en República Dominicana son externas, que han incrementado de forma notable el subsidio para evitar un impacto en los precios en que se traduzca y afecte a la ciudadanía. Que estaban trabajando en ese sentido, yo le pregunté de las tasas de interés, bancarias, que hay un incremento por parte del Banco Central, que se va a reflejar indudablemente en los nuevos préstamos. Ustedes recuerdan que hasta hace pocos meses comprar una casa, te encontraba tasas hasta de 9%, y son tasas cómodas o tasas para préstamos personales. Eso podría tener un incremento, el Presidente dijo que son medidas normales que se toman para evitar la inflación y que se sitúan como las que existían antes de la pandemia. Entonces, bueno, eso sí que hablaba de ese compromiso. Sí que dijo que notaba, y yo creo que muchos de los funcionarios también señalaron que había muchas opiniones, había comentarios en las redes sociales que no necesariamente parecían haberse documentado, sobre todo en el tema del fideicomiso. Eso sí que nos pareció, y yo creo que es una cosa buena, que el gobierno esté dispuesto a explicarlo y a que se entienda y a que se comprenda. El Presidente se mostró un poco sorprendido, porque dice que cuando se aprobó esa pieza que llegó al Congreso, cuando se aprobó en la Cámara de Diputados, que él le había preguntado, cuando surgió todo el cuestionamiento y algunos partidos políticos cuestionando, él le preguntó al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y que él le dijo que había hablado con los voceros de cada partido que estuvieran de acuerdo, y que de hecho el vocero del PLD se comunicó... Perdón, conté mi toque el monta. Voy a la pausa porque me falta la voz. Cámara de Diputados